Me equivoqué, me equivoqué, viejo ¡Uy! ¡Uh! ¡Vuelve! ¡Chato y sorpresa! ¡Los pitanes! ¡Pitanes de la cumbia! ¡Ole, quiero! Marito Aliso Marinerito Me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué A tarde, amor Me equivoqué, me equivoqué A tarde, amor Y yo de ti solo decidí Con el dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo decidí Con el dolor a cambio de mi amor Me equivoqué, me equivoqué A tarde, amor Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué A tarde, amor Y yo de ti solo decidí Con el dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo decidí Con el dolor a cambio de mi amor Con el dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo decidí Con el dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo decidí Con el dolor a cambio de mi amor Con el dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo decidí Con el dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo decidí Con el dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo decidí Con el dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo decidí Con el dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo decidí Con el dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo decidí Y yo de ti solo decidí Con el dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo decidí Y yo de ti solo decidí Con el dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo decidí Me dio una lesión, ahora tú lloras, otra vez se venga a llorar Que llevo el deseo, me dio una lesión, ahora tú lloras, otra vez se venga a llorar Baila, baila Chiquiboy, chiquiboy, buena chiquiboy, quítate si nada más Para burrito Muevete, muévete, como Don Mario Muevete, hueso Quítate el helasco, cumbia, cumbia, cumbia Para abajo, para abajo Maridón Anda al baño, corre La tiene duro, la tiene duro Y esta canción para Maribel, para la Chata Alicia Para Lady, para Thalía, para Diosi Como dice muchachos ¡Ey! ¡Berry Vázquez, José Aguilar, que venía a seguir Los Papus! Yo recuerdo el día que me decía ¡Negro Texa! Nunca te enamoraste de esa mujer ¡Escucha hermano! Porque ese amor es más rojita de grato ¡Eso sí! Oiga mi buena amiga, debes leer Yo me marché con ella y no te hice caso De noche no te veía, ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo No déjalo por qué No déjalo por qué Porque ese fue Amigo Me quedé solo, triste y abandonado Porque ella me dejó Se fue Me abandonó Y yo no sé por qué se fue ¡Eso rico! ¡Carajo, Seymar! ¡Berry Vázquez! ¡Berry Vázquez! ¡Carajo! ¡Berry Vázquez! ¡Nada más! ¡Cuidado, Berri Vázquez! ¡Berry Vázquez! ¡Berry Vázquez! Voy recordando el día que me decía ¡Berry Vázquez! Nunca te enamoraste esa mujer ¡Berry Vázquez! ¡Berry Vázquez! Porque ese amor es malo y ahí te me encantó Oiga mi buena amiga, debes leer Yo me marché con ella y no te hice caso De noche en día ella se fue Que yo sin saber de mí Y caminaba diciendo Te dijeron por qué Te dijeron por qué Porque ella se fue Y me quedé solitario Sin saber a dónde ir Y caminaba diciendo Te dijeron por qué ¿Por qué? Te dijeron por qué Porque ella se fue Mi amor Me dejó y me abandonó Solo con los dispares me dejó Feliz primer aniversario A los abarcanes que Derrito Maribel Somos Vicky José que es Pequeño Samir Eri Vázquez Y Somos Orejitas Los Papus El cielo Chistete y nada más Con mucho cariño ¿Qué hay muchachos? Dios lo sabe Porque seguimos y seguimos Bailando y gozando Y seguimos sufriendo